El sol apenas se colaba por las ventanas, iluminando los rincones polvorientos de la cocina con su luz dorada. Yo me movía con rapidez, organizando los ingredientes para la comida, cortando verduras y sazonando la carne. Mi suegro estaba sentado en la silla alta frente a la mesa, tamborileando los dedos contra la madera con un ritmo ansioso, que parecía contagiarse al ambiente. Uy suegro, ¿y a usted qué le pasa? Parece un león enjaulado, le dije dándole una mirada de rápida mientras picaba las zanahorias. Mi suegro esbozó una sonrisa que en otro contexto podría haber pasado desapercibida, pero había algo en su expresión que me hizo arquear una ceja. Un brillo picaresco cruzó sus ojos, seguido de un largo suspiro. Tienes razón, dijo con su voz grave y ronca como el eco de una vieja cueva. Así es como me siento, y lo peor de todo es que la presa cada día se me escapa más de las manos. Me detuve en seco, y el cuchillo quedó en el aire por un instante, suspendido en la duda que me provocaban sus palabras. Lo miré directamente, sin tratar de disimular mi curiosidad. Suegro usted sí que está un poco raro hoy, respondí intentando mantener el tono ligero, aunque una corriente extraña comenzaba a recorrerme la espalda. Él se levantó lentamente de la silla, y el crujido de la madera bajo su peso resonó en el lugar, como si el silencio hubiera decidido hacerse notar. Se acercó a mí con pasos pausados pero seguros, y sus zapatos de cuero hacían un leve sonido en el piso de baldosa. Déjame ver qué tienes en la cabeza, dijo suavemente, a ver te quito algo que tienes en el pelo. Sentí su presencia más cerca de lo habitual, y su respiración se volvió un poco errática, y pude escuchar el esfuerzo de su garganta al tragar saliva. Me quedé inmóvil, sin saber si lo que sentía era incomodidad o simple sorpresa. Sus dedos gruesos y ásperos tocaron mi cabello con delicadeza. Pero había algo en el contacto que me hizo contener la respiración. ¿Qué tengo allí, suegro? Le pregunté tratando de disipar la tensión con un tono casual, aunque la inquietud se colaba en mis palabras. ¿Y tú, dónde es que te fuiste a costar que traes chicle en el pelo? Dijo con una ligera risa. Ay no, suegro, no me diga. Respondí sintiendo una mezcla de alivio y fastidio, mientras soltaba una carcajada nerviosa. ¿Cómo va a creer que yo me ando acostando en cualquier lugar? Tomé un mechón de mi pelo entre los dedos, y efectivamente un pequeño trozo de chicle rosado estaba enredado entre las hebras. Lo observé con frustración, y ahora ¿qué hago? Dije mirando al suelo mientras sacudía la cabeza. Pues creo que te vendrá bien un poco de aceite, dijo él, observando el desastre en mi cabello, con un brillo en los ojos que no supe interpretar del todo. Esperas un momento mientras se afloja, y luego te peinas. Asentí, aunque mi mente ya estaba en otro lugar. Tenía tantas cosas que hacer antes de salir de la casa. El tiempo parecía escaparse y la comida aún no estaba lista. Sí, suegro, pero tengo que irme ya. Por eso estoy tratando de dejarle la comida preparada. No quiero que se quede sin almorzar, dije mientras volvía a centrarme en las ollas y los sartenes que reposaban en la estufa. No te preocupes por mí, yo puedo salir a algún lugar, respondió él con un tono despreocupado. Mejor ven, y te pongo yo el aceite, dijo como si se estuviera refiriendo a otra cosa. La oferta, aunque aparentemente inocente, me hizo titubear. Finalmente acepté, recordando que era su nieto quien probablemente había dejado el chicle en mi cabello, mientras jugaba detrás de mí en el auto. Tuvo que haber sido mi sobrinito, dije con una sonrisa ligera, intentando disipar el nerviosismo. Es ya ve que ayer fui a encaminar a su hija hasta su casa y su nietecito es algo travieso. Me dirigí hacia el pequeño armario donde guardaba el aceite y lo saqué con manos firmes, mientras él observaba cada uno de mis movimientos en silencio. Vamos, siéntate, me indicó acercando una silla junto a la mesa. Lo hice con cierto recelo, permitiendo que tomara el pequeño frasco de aceite y lo vertiera sobre su mano. Mientras sus dedos comenzaban a trabajar suavemente sobre mi cabello, el silencio de la cocina se volvió ensordecedor, interrumpido solo por el leve goteo del aceite y el crujido ocasional de la madera bajo el peso de sus pies. El roce de sus manos en mi cabello, tan cercano a mi cuello, me produjo un escalofrío involuntario. Escuché como su respiración volvía a acelerarse ligeramente, casi imperceptible, pero notoria en la proximidad en la que estábamos. Listo creo que allí quedó, dijo soltando mi cabello lentamente. Me levanté de inmediato, sintiendo como el aire volvía a circular en mis pulmones. Me aparté hacia la estufa, echando una rápida ojeada al reloj que colgaba en la pared. Gracias suegro, creo que con esto podré arreglármelo sola, le dije sonriendo con esfuerzo mientras recogía mis cosas. Salí de la cocina apresurada, mientras mis manos luchaban por deshacer el nudo del delantal que se resistía a soltarse. El aroma de la comida que había estado preparando aún flotaba en el aire, mezclándose con la sensación pegajosa del chicle atrapado en mi cabello. Mientras avanzaba por el pasillo, oí la voz grave y calmada de mi suegro detrás de mí. No corras tanto, puedes caerte, recuerda que para todo hay tiempo. Su tono fue amable, pero había algo en su mirada que últimamente me hacía sentir un ligero escalofrío. Ignoré esa sensación y seguí hacia mi habitación. Tomé una toalla, dejando el pantal sobre la cama, y me dirigí al baño con una prisa que no pude explicar del todo. Cerré la puerta, pero no me tomé el tiempo de poner el pasador, como solía hacer. Solo quería quitarme esa sensación pegajosa del cabello, y de algún modo, borrar la incomodidad que sentía. Me metí bajo el agua caliente, dejando que el vapor llenara el pequeño cuarto. Mis manos se movían rápidas, enjabonando mi cabello con fuerza, intentando desprender el chicle. El sonido del agua golpeando la cerámica del piso, y el suave chapoteo mientras me movía bajo la ducha era el único ruido que me acompañaba, hasta que algo rompió esa burbuja de tranquilidad. Un leve crujido, casi imperceptible, hizo que abriera los ojos de golpe, pero el jabón se deslizó hacia ellos, llenándolos de ardor. Parpadeé frenéticamente, tratando de aclarar mi visión, pero solo pude vislumbrar una figura a través de la neblina del agua y el vapor. Una silueta que se deslizaba silenciosa hacia la puerta, saliendo tan rápidamente como había entrado. ¿Quién está ahí? Grité, aunque mi voz no sonó tan fuerte como esperaba. Me enjuagué los ojos con rapidez, sintiendo la adrenalina recorrerme mientras apartaba la cortina de la ducha, solo lo suficiente para ver que la puerta estaba entreabierta. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba discernir lo que acababa de ocurrir. Había alguien realmente, o tal vez mi mente, que en su estado de confusión me estaba jugando una mala pasada. Me acerqué a la puerta con cautela, sintiendo como las gotas de agua resbalaban por mi piel, me asomé apenas al pasillo, mi mirada recorrió la penumbra, pero lo único que vi fue una sombra deslizarse por la esquina, desapareciendo rápidamente. Mi respiración se aceleró y me pregunté, ¿había sido mi cuñado o quizás mi suegro? Ambos habían mostrado comportamientos extraños últimamente, comentarios fuera de lugar y miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Me quedé allí, sintiendo el eco de mis propios pensamientos. Algo en mí se agitó de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Cuatro años, me dije, cuatro años de no tener a alguien cerca, de no tener ese contacto que tanto extrañaba. Mi marido estaba siempre lejos por trabajo, y yo, yo me había acostumbrado a su ausencia. Pero había algo más, algo que no quería reconocer. No podía negar que mi cuñado me molestaba constantemente con comentarios picantes, pero últimamente había algo diferente en la forma en que me miraba. Y luego estaba mi suegro. Un hombre siempre tan serio, pero en las últimas semanas, sus palabras y gestos habían empezado a confundirme. Había un roce de manos que duraba demasiado, una sonrisa que no terminaba de ser paternal. ¿Estaba imaginando cosas o qué me estaba pasando? Me llevé las manos al rostro, intentando despejar esos pensamientos, pero no pude evitarlo. Mi mente traicionera empezó a jugar con la idea. Una chispa, un deseo reprimido que se avivaba con cada día que pasaba sola en esta casa. ¿Cómo era posible que me estuviera planteando siquiera algo así? Me dije a mí misma. Sentí una mezcla de vergüenza y algo más. Algo más oscuro y tentador. ¿Qué estás pensando, mujer? Me reprendí en voz baja, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Ya pareces una, me callé antes de terminar la frase, avergonzada incluso de pensarla. El agua caliente seguía cayendo sobre mí, pero el chicle finalmente dejó en paz a mi cabello. Salí de la ducha envuelta en la toalla, todavía con esa sensación agridulce en el pecho. Me miré en el espejo empañado, pasando la mano sobre el vidrio para despejarlo y ver mi reflejo. Mis ojos estaban encendidos y en el fondo una verdad incómoda empezaba a asomar. Mientras revolvía entre mi ropa, no podía evitar que mi mente divagara en pensamientos que me incomodaban. ¿Para quién realmente estaba vistiéndome? Las prendas caían al suelo con un sonido seco mientras apartaba una tras otra, buscando algo que se sintiera adecuado. Pero, ¿adecuado para qué, o mejor dicho, para quién? Sabía que mi atuendo debía reflejar algo, pero lo que más me inquietaba era la verdad que intentaba ignorar. De repente, la imagen de la sonrisa coqueta y la mirada pícara de mi suegro irrumpió en mi mente, como si fuera un intruso en mi pensamiento. Era él quien parecía haberse convertido en el centro de mi atención. Me estremecí, y no por el frío, sino por la intensidad de aquella imagen. Mi corazón latía más rápido, y aunque quise desviar esos pensamientos, seguían ahí, rondando como una sombra. Tomé una blusa de seda en color rosa, suave al tacto, con un cuello alto, pero dejé algunos botones sin abrochar. Sentí el leve roce del aire contra mi piel, mientras la parte superior de mi escote quedaba a la vista. Un detalle calculado, una libertad que me concedía, y que también concedía a las miradas ajenas, especialmente a las suyas. Al fin y al cabo, la naturaleza me había otorgado ciertos dones que en ese instante no podía evitar querer destacar. Acompañé la blusa con un pantalón vaquero ajustado que delineaba mis caderas, y unas botas de color negro, a juego con el cinturón que ceñía mi cintura. Mientras me delineaba los ojos, el ligero sonido de la brocha contra mi piel rompía el silencio de la habitación. Un susurro constante, como un preludio a lo que estaba por suceder. Mis labios brillaban con un toque mágico, reflejando la luz de la lámpara. Todo en mí se sentía deliberado, como si mi cuerpo y mi apariencia fueran armas que estaba afilando para un propósito que aún no me atrevía a admitir. Finalmente salí a la sala, y el eco de mis botas resonaba en el pasillo de madera, un ritmo lento, como el latir de un corazón expectante. Cuando me asomé, mi suegro estaba sentado en el sofá, ojeando despreocupadamente una revista. Al escuchar mis pasos, alzó la cabeza y me miró fijamente. Lo que vi en su rostro fue más que simple sorpresa, fue un reconocimiento, un momento en el que sus ojos se iluminaron y su expresión se transformó en algo casi admirativo. Se puso de pie con un leve carraspeo, mientras sus cejas se levantaban en un gesto de aprobación evidente. «Winorita, qué bonita te ves», dijo con una sonrisa que dejaba entrever algo más que un cumplido casual. «Me parece que tú no vas por negocio, sino más bien por cacería». El comentario me hizo reír, aunque en mi interior sentí un nerviosismo que me hormigueaba la piel. «Ay, suegro, ocurrencias las suyas», respondí mientras trataba de mantener un tono ligero. «Ya voy a creer yo que hasta ahora se dé cuenta usted, si yo siempre he sido así». Él se acercó un poco más, con las manos en los bolsillos, adoptando una postura relajada pero alerta, como si evaluara cada uno de mis movimientos. Con una sonrisa que no desaparecía de su rostro, replicó en broma, «Me parece que sería bueno que te acompañara». Su oferta flotó en el aire entre nosotros, densa y cargada de insinuaciones que ninguno se atrevía a nombrar. Pero antes de que pudiera responder con algo más que una sonrisa nerviosa, él añadió, «Tú me dices a mí que ando como león enjaulado, pero tú, tú andas como cazando leones». La forma en que lo dijo, con esa mezcla de humor y algo más profundo, hizo que mi corazón latiera con más fuerza. Pero, en lugar de dejar que la tensión aumentara, decidí seguirle el juego. «Si gusta acompañarme, yo no tengo inconveniente», le respondí intentando que mi tono sonara casual. No hizo falta decirlo dos veces, pues ni lento ni perezoso, tomó las llaves de su auto que reposaban sobre la mesita de centro, y se adelantó hacia la puerta. Mientras el motor del auto rugía suavemente, mi mente estaba tan agitada como el viento que susurraba por las ventanas entreabiertas. Mi suegro mantenía la vista fija en la carretera, pero de repente, sentí el calor de su mano buscando la mía, sus dedos rozando mi piel con una intención que no podía ignorar. Mi corazón dio un vuelco, pero traté de mantener la calma, de buscar una explicación inocente. «Suegro, creo que se está confundiendo con la palanca del auto», dije en un intento desesperado por desviar la tensión que crecía entre nosotros, como una nube oscura. Mis palabras salieron tensas, casi en un susurro. «No», respondió él con una serenidad inquietante, sin apartar la vista del camino. «Es algo que he querido hacer y decir hace mucho tiempo. Yo estoy locamente perdido de amor por ti». Mi estómago se contrajó en cuestión de segundos. Todo el aire dentro del auto se hizo denso, sofocante. Mis pensamientos giraban a toda velocidad, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, él buscó un lugar apartado en el camino y con un giro suave del volante estacionó el auto. El chasquido del freno de mano fue lo último que escuché antes de sentir su mano aferrarse a la mía con más firmeza. No había más ruidos, solo nuestros corazones latiendo, el suyo tan palpable como el mío. Con la mano libre, me tomó suavemente del mentón, obligándome a mirarlo. Sus ojos estaban llenos de una intensidad que no había visto antes, una mezcla de deseo y decisión que me heló la sangre. Se inclinó lentamente hacia mí y antes de que pudiera reaccionar, sus labios rozaron los míos. El contacto fue leve, casi como un susurro, pero suficiente para que mi cuerpo se tensara. No hice nada por retirarme, porque en lo más profundo de mí había esperado que este momento sucediera. La línea entre lo correcto y lo prohibido se desdibujaba más con cada segundo que pasaba. —Suegro, murmuré con un hilo de voz, ¿cree usted que esto es correcto? Su mirada se intensificó, y sus ojos fijos en los míos, buscando algo más allá de las palabras. —No lo creo, admitió, ¿pero cómo vamos a detener algo que nos consume a ambos? Hizo una pausa, y su respiración pesaba, cargada de una emoción que hasta entonces solo había sentido en mí misma. —¿O es que tú no sientes lo mismo? —me preguntó. No pude responderle con palabras. Un nudo en mi garganta me impedía hablar, así que simplemente asentí un gesto tímido pero honesto. Sabía que estaba cayendo en un abismo del cual sería difícil salir, pero en ese momento la realidad parecía tan distante y el deseo tan palpable que dejé de luchar. Lo que temía finalmente sucedió. Todo mi ser se entregó a las todas las emociones, al fuego que había estado ardiendo en silencio durante demasiado tiempo. No hubo palabras, solo el crujido de la tela de nuestros asientos mientras nos movíamos torpemente en la estrecha cabina del auto, el susurro de su respiración cerca de mi oído, el latido de mi corazón que parecía resonar más fuerte que cualquier otro sonido. Cuando todo terminó, el silencio que siguió fue abrumador. La sensación de irrealidad me invadió, y una oleada de culpa comenzó a hundirse en mí como una marea oscura. Mi suegro se reclinó en su asiento, sus ojos aún fijos en mí. No dijo nada al principio, solo me observaba, como si estuviera esperando que yo hablara, que fuera yo quien le diera sentido a lo que acababa de ocurrir. —Suegro, ¿qué haremos ahora? Las palabras escaparon de mis labios antes de que pudiera detenerlas. El peso de lo que acabábamos de hacer comenzó a hundirme. Mis pensamientos regresaban a mi esposo, a nuestro hogar, a las promesas que alguna vez nos hicimos y que acababa de romper sin mirar atrás. —Quiero que te separes de mi hijo —dijo él con una firmeza que me sorprendió— y por un tiempo podemos vernos en secreto hasta que podamos hacer una vida juntos. Sus palabras cayeron como un golpe. No era una simple propuesta, era una promesa de algo más, algo que nunca había imaginado. Mi mente estaba hecha un caos. —¿Separarme de mi esposo? ¿Hacer una vida con su padre? El eco de su oferta resonaba en mi cabeza, mientras el crujido del cuero del asiento bajo mi cuerpo me hacía consciente de la realidad en la que me encontraba. El auto olía a piel y a perfume, un olor que no sabía si alguna vez podría olvidar. —Pero, tengo dudas de mí misma —susurré— más para mí que para él. Mis pensamientos se enredaban entre el deseo y la culpa, entre la atracción y el dolor. El silencio volvió a reinar en el auto, solo interrumpido por el leve zumbido del motor aún en marcha, como un testigo mudo de lo que acabábamos de hacer. —¿Tú que llegaste hasta aquí crees que ella debería tomar el consejo de su suegro y esperar hacer una vida con él? ¿O es mejor que se vaya sola a otro lugar? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy. Hasta la próxima. ¡Gracias!